Escombros en las calles y olas que por momentos incluso golpeaban la avenida George Washington, la 30 de mayo y la avenida España. Era la realidad que se vivió durante esta tarde en todo el malecón de Santo Domingo. Pero a pesar del peligro que presentaba esto para los que circulaban por este espacio, varios ciudadanos en actos irresponsables ponían en riesgo sus vidas para acercarse a ver el mar embravecido. Bueno, pues no sé, pero es que yo nunca había mirado algo así, porque yo no sé de este país, pero se mira bonito, pero está peligroso. Para evitar una desgracia, las autoridades procedieron a desplegar personal en todas las partes más expuestas al área del malecón. Ciertamente, mire, hemos hecho un recorrido, un amplio recorrido en todo lo que es la avenida España, pero las personas, muchos inconscientes, vienen a hacerse selfie, a tomarse fotos, a hacer videos. Cuando estos oleajes incrementan, los ciudadanos vienen a hacerse fotos, ignorando el gran peligro. Al operativo también se unió el actual alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. Tenemos cuatro o cinco días haciendo los ajustes del lugar a fin de estar más o menos prevenidos. Las emergencias no son tan predecibles, pero sí los desastres son evitables, y es lo que estamos tratando. Según explicaron las autoridades, el paso por la avenida George Washington, 30 de mayo, y avenida España estarán restringidas durante esta noche, hasta tanto el nivel de las olas retornen a su normalidad.